Y así es chicos, lo vieron en el título, lo vieron en la miniatura, nuevas recompensas gratis para todos en Fortnite. Ya se pueden hacer un poco la idea porque acabo de entrar en Fortnite y ya tengo un regalito de Steve Lomito. Y no, no es porque este pana compró algo de 500 pavos y me lo regaló, es porque básicamente tenemos dos nuevas recompensas en la tienda de Fortnite y simplemente tenemos que ir a reclamarlas o bueno, si queremos trollear entre comillas a un amigo, pues simplemente se las regalamos. Quería que se viera un poco más tarde, pero bueno, ahí la tenemos, tenemos que ir a la tienda de objetos y por aquí vamos a buscarla, justo aquí arriba están, fíjense chicos, ahí está. Tenemos esta mochila que es núcleo de acceso y también este gesto que bueno, GG, WP, GG, bien jugado gente, muy fácil realmente conseguirlo, reclaman ahí y también trolleen a sus amigos gente, te denle a regalar y se lo regalan a alguien para cuando esa persona entre, diga, oh my god, me dieron un regalo y cuando vea es algo gratis XD. Qué gran detalle para tus panas. Y bueno gente, eso es todo, recuerda suscribirte al canal y bueno, ya que estás en la tienda y lo vas a canjear, recuerda antes utilizar el código IVAX, que vale cero pavos esto, pero igual apoya mucho al canal, ok, que antes de cualquier compra utilices el código IVAX. Entonces, coloca ese IVAX así como lo ves, aceptar y luego ya puedes reclamar y regalar lo que quieras de cero pavos y también de pavos de realidad, por si acaso, por si acaso, pana. Recuerden suscribirse y activar la campanita del código IVAX y nos vemos en la próxima.